Bueno, nos encontramos con Diego Florentil, el que hoy ganó el premio al Mejor Stand. Así que bueno, vamos a conocerlo un poquito, que nos cuente la historia de su negocio, El Oso se llama. Recién me decías que ya no te dicen más, antes decían Osito, ahora ya te dicen Oso. ¿Por qué? Claro, claro. Osito, hoy estoy más a Oso. El local es El Oso, Lomitos, estamos ubicados en la calle Fontana, entre España y Saavedra, Fontana 651 exactamente. Trabajamos con productos regionales, en este caso trajimos hoy la propuesta de hacer jugos naturales de maracuyá, una producción nuestra, frutas que les trajimos de herradura y pomelo, dando la ocasión que tenemos el invierno y los cítricos a pleno. Bueno, también presentamos en esta ocasión la temática de que vos puedas armarte tu propio sándwich. Sí, vos, nosotros te damos el pan, vos podés elegir o bondiola o pollo o lomitos y elegís tu salsa, la salsa criolla que es la clásica, la más rica. Y después tenés las otras opciones que también son súper ricas, que tenés la salsa de ajo, que es una salsa nuestra, como una mayonesa saborizada. Después tenemos otra de roquefort y otra de choclo. Realmente te felicito, hace mucho tiempo que te conozco, como arrancaste y demás. Y bueno, hoy están en un evento tan importante como lo es Formosa de Augusto, una gran vidrera para todos nosotros, ¿no? Lo que está bueno del evento es que el evento nos exige esto, nos ayuda a crecer en todo lo que sea servicio, turismo y, por sobre todas las cosas, higiene y responsabilidad. La manipulación de los alimentos y del cliente, desde el consumidor hacia nosotros, ¿no? Se eligió mejor están, sí, por la organización que hubo, por la higiene y la manipulación correcta de los alimentos, que, como te vuelvo a repetir, es lo que nos exige hoy a nivel provincial, a nivel actual, la gastronomía. Y con todo lo que representa, nosotros hace muy poco fuimos nominados como, el bañado de la estrella, como una de las siete maravillas de la Argentina. Eso nos cambia el panorama a todos nosotros. Y es la responsabilidad de todos nosotros, los que somos proveedores de servicios, de ir profesionalizándonos en el servicio gastronómico y turístico, más que nada. Esta te la regalo para vos, sí, para el desayuno. Y bueno, después tenemos la opción de pagar con tarjeta también, que es muy innovadora aquí, dado a que, bueno, la gente necesita no siempre manejarse con efectivo, o tener otras opciones también para poder comprar. No solo acá, sino en tu negocio también, ¿verdad? Sí, en el negocio sí, tenemos opciones de descuento, trabajamos con todas las tarjetas de crédito, de débito, y también con la opción de premios. Comprando, podemos entrar en un sorteo, que lo hacemos a los clientes, en las redes sociales, en Facebook o en Instagram. ¿Constantemente lo hacen? Constantemente lo hacemos. Y vamos regalando pequeños detalles, mimos para ustedes. Pero eso es lo que les gusta a la gente. Y bueno, contame un poquito las redes sociales, teléfonos, volvemos a retirar la dirección para que la gente pueda ir a degustar tus riquísimos productos. La dirección exacta es calle Fontana, entre España y Saavedra. ¿Sí? Fontana 651. El WhatsApp es 3704-603360. Y en el Facebook estamos como El Oso Bar, dale me gusta a la página. Obviamente. Y compartí. Y después en el Instagram estamos como El Oso Bar Formosa. Hola, buenas noches. Mi nombre es Melisa. ¿De dónde es usted? Acá, del barrio Centro. Ajá. Y dígame, acá en el Formosa de Augusto, ¿qué hacemos? Y hay degustación de todas las comidas. Lo que ahora estoy probando es Risotto de Pacú, que como todos los años probamos, cada año sale mejor. ¿Y hay alguna otra cosa que has probado? Los Jaguarma y todo así. Ah, las cervezas artesanales, principalmente. ¿Qué tal las cervezas artesanales? No, y o sea, siempre venimos y degustamos cerveza artesanal y es muy rico, o sea. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gabriel Nenning. Luz Nenning. Bueno, y les quiero preguntar acá en el Formosa de Augusto, ¿qué hacemos? Uno paseo en familia y acompañando a mi hija en el desfile de hoy. Sí, desfilé y me salió perfectamente. Bueno, ¿y qué comieron de rico? Sí, probamos unos pastelitos, alguna otra comida típica de la zona y estamos recorriendo en este momento ahora. No, y yo solamente desfilé. Pues no comiste nada, no probaste nada todavía, así que ahora le toca a ella. Bueno, muchísimas gracias. No, por nada. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Le voy a pedir que se presenten, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Jorge Somacal. Y bueno, estamos acá dando una vuelta, conociendo un poco lo que es Formosa de Augusto. Y probando un poco de todo, de todos los lugares. ¿Qué tal? Axel. No, estamos acá recorriendo un poco, probando un poco la cerveza. Muy bueno, muy bueno que se haga esto acá en Formosa. Y nada, la pasamos bien. Vamos a ver cómo terminamos. A ver, y cuéntame, ¿qué más se puede hacer en el Formosa de Augusto? ¿Qué hacemos acá en el Formosa de Augusto? La verdad que hay una diversidad de cosas. Hay cosas para chicos, niños, hasta gente grande. La verdad, anduvimos recorriendo por todos lados. Hay muchas comidas típicas del lugar. Que muchas veces los mismos dueños de los puestos dan a probar y a conocer sus comidas. Tal cual, muchas cosas. Muy buena la comida, muy buena la bebida. La cerveza, muy lindo. Y bueno, es un espacio como para pasar el domingo acá en Formosa. Muy bueno, muy característico. Y algún plato en particular que les haya llamado la atención, algo exótico, ¿probaron algo o no? Acabamos de probar algo exótico, una comida árabe, que la verdad no me acuerdo muy bien el nombre, pero está bueno este lugar justamente para eso, para conocer parte de otro lugar y también conocer lo de nuestra provincia. Sí, también las diferentes cervezas que hay, cada una tiene algo nuevo acá, que no se conoce mucho en Formosa, así que es muy bueno. Bueno, muchísimas gracias. 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 Gracias.